Muy buenas, en el capítulo anterior las hermanas nos envían a investigar dos campamentos de caza de la RDA. Continúo con el capítulo 15 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Completada, cazadores cazados. Vale, nuevas recetas. Nido de planeatormentas. Y lo que te da es un huevo, que sirve, que es un ingrediente para cocinar. Vale, pues después de terminar la misión principal, voy a volver aquí. Vale, todavía quedan... Quedan un montón de cosas. Para terminar con las contribuciones... La raíz de Fronda aparecen... Las más raras en el lago enmarañado. Detrás de los arcos del espíritu del bosque. De día. Mejor de día. Al oeste del lago enmarañado. Vamos a ver. Supongo que los arcos se refieren a estos arcos. Sí, lago enmarañado. Sí, lago enmarañado. Sí, lago enmarañado. Y al oeste... En el bioma de las enredaderas silvestres. Selva tropical. Enredaderas silvestres. Es aquí. No es tan grande este bioma. A ver, necesito algún viaje rápido por aquí. Bueno, es... Bueno, aquí te lo dice. Matorrales enmarañados que ofrecen cobertura en terrenos rocosos y árboles cuajados de enredaderas y raíces aéreas. Eso es lo que quiero. Vale, aquí. Este recolector. Puedo ir a hacer viaje rápido. Vale, vamos a ver. 700 metros, vale. Por ahí. Ah, está en serio. Vale, voy a pasar de esto. Raíz de Fronda. Ya no nos siguen. Pues más o menos por aquí. Ahora hay que mirar exactamente... ...de dónde sale. Vale. Vale, detrás de los arcos... Yo creo que está bien el lugar. Detrás de los arcos. En el bioma de las enredaderas. Es este. Creo que no hay otro, ¿verdad? No. Cerca de los arcos, el único bioma de enredaderas silvestres es este, donde estoy ahora. Ahora hay que ver... ...dónde suelen estar. En el suelo. A ver. Una fruta. Vaina sulfurosa. Zeta carmesí. Claro, hay que saber ahora qué aspecto tienen. Hay que ver. ¿Qué? Vamos a ver. es que no te lo dice una robusta raíz que ingiere agua y nutrientes del aire así que puede que no esté enterrada si no así así y ¡Suscríbete! Es que no me quiero salir del bioma, casi, casi me salgo del bioma de enredaderas silvestres, así que tengo que volver. ¿Ahí puede ser? Ahí está, son esas raíz de fronda, o sea que están en los árboles. Vale, un momento, déjame probar, déjame mirar una cosa. Acabo de ver algo. ¡Ah! Yo decía, no sé cuál de ellos, qué calidad tiene antes de recogerlo, pero no es cierto. Me acabo de dar cuenta, este juego tiene tantos detalles que, mira, llevo un montón de horas jugando y me acabo de dar cuenta. Mira, justo debajo del dibujo está en verde, está rodeado de verde. Esta es buena, calidad buena. Y este que está aquí, cuando le das, está rodeado de púrpura. Esta es de calidad, ¿qué calidad era esta? La exquisita, no, la exquisita es amarilla. Esta es de calidad superior. Y esta, mira, esta es exquisita, es amarilla. Anda que he tardado tiempo en darme cuenta. Ah, no llego. Entonces sí que se puede saber la calidad de algo antes de recogerlo. Mucho más fácil, no tienes que estar recogiendo uno a uno y mirando a ver cuál es la calidad. Vale, yo creo que con este... Sí. Ahora a ver si soy capaz... No. Ya verás que no va a ser de la calidad buena. Ah, sí se tira. ¿Ves? No ha sido inmaculado, porque he tirado demasiado. Pero ¿de qué calidad es? Suprema. Es la que estaba buscando, en principio. A ver. Sí. Mira, ya tengo uno. Pero me interesaría... Ah, no te caigas. Ya que tengo uno de calidad exquisita ahí, por si acaso. Ah. Ah. Vale, ahora ya. No. Es bien, muy difícil, eh. Ahí. Uf. Vale, a ver. ¿Qué diseños? Necesitaba una raíz para algún arco. Claro, ya no tengo un arco. Ahora tengo un propulsor. Pero estaría bien poder... Construirse. Mira, un arco pesado sí que se usa cualquier raíz. Y tengo una de calidad suprema. Así que si vuelvo a construir el arco pesado luminoso de Solek. Con una raíz exquisita y un junco exquisito, a ver qué daño hace. La raíz se la puedo quitar de aquí. A ver cómo añado... Guía de caza. Materiales, juncos, jun... Juncos. Juncos. Vale. Los juncos fantasmales más raros. Pues esto es un junco... Junco crepuscular. Y luego lo llaman juncos fantasmales debajo. No sé por qué. Los juncos fantasmales más raros suelen aparecer en las orillas del arroyo Doula. Cerca del estanque de la hija en las llanuras altas. Vale. Eso no está aquí. Eso está en las llanuras. Vale, pues... Lo voy a quitar. Viajes rápidos. Mejor lejos. ¿Dónde está? Aquí. Les entrego la raíz, la suprema, la exquisita, la dejo ahí. La guerra es inevitable. En especial para los cazadores. Me dan un peinado. No somos unos ceswa pendentes. Vale. Faja de recolector. Esa faja... Equipo... La tengo aquí. Solo hace falta... Ah, tengo ya, ¿no? Tengo tres. Así que la puedo construir ya. Desde aquí. A ver, ¿dónde hay un...? ¿Qué piensa de Tugua? ¿Hay por aquí un sitio para construir? ¿Qué piensa de Tugua? Faja de recolector. Vale. Fabricar. La gente del cielo es fasura. Vale, no me ha dicho... Bueno, no lo he mirado. No he mirado qué tipo de faja. Si era una faja de qué calidad. ¿Dónde, dónde? Aquí. ¿Sí? Tengo cocinar algo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Zeta carmesí más... Anal de Néctar. No sabemos lo que da. Zeta glaseada. Lógico. Zeta con azúcar, básicamente. Vale, la zeta de salvia la voy a guardar. ¿Qué más tengo? Eh... Huevos... Más... Más carne. Tampoco sabemos lo que es. Pero bueno, tiene sentido. Carne con huevos, ¿será? No hay más, no se pueden mezclar esos dos ingredientes. Huevo frito con tiras de carne, es lógico. Vale, puedo hacerlo otra vez. Brocheta de carne al huevo. Y... Yo creo que con estos tres me dará para un tiempo, ¿no? Sí. Como la gente del cielo. Vale, a ver. Guiso de pescado de Relum. ¿Cómo se hacía esto? Zeta carmesí, que tengo. Zeta carmesí suprema, que tengo. Sí, tengo. Eh... Reptálodos, carne de reptálodos. ¿Eso qué es? ¿Un pescado? Zeta, resina, a veces... Sí, es un pescado. Aparece más habitualmente cerca de los nenúfares lunares de agua. Los más raros suelen aparecer en aguas profundas. Ahí tiene que ser supremo. Ah, sí, que tiene que ser raro. No puede ser cualquier pez. En aguas profundas. Vas a ver. Aquí. El lago este... El lago enmarañado puede ser profundo. Sí. Estaría bien intentar lo de los diseños. A ver. Armas. Junco. A ver los mejores juncos dónde están. Voy a fijarlo. Abrir entrada. Ah, en verdad. En verdad, se lo acabo de leer. No puedo hacer esto. Están en el norte. Están por aquí. Vale. Pero puedo crear otras cosas. Pues, por ejemplo, algún peto interesante que me dé mucha salud. El chal de Neitu da entre 47 y 178. Cualquier musgo supremo... Los tengo los dos. Cualquier musgo supremo y cualquier diente supremo. Aquí está. Tengo este musgo de roca flotante que es supremo y... Siguiente. También supremo. Mira, podría construir este. A ver cómo queda. Aunque estaría bien que fuera... Exquisito en vez de supremo. Pero podría ver lo que da. Hasta ahora no me he puesto a mirar... Aquí. No me he puesto a mirar... Qué cosas puedo construir... Para seguir subiendo. Simplemente es lo que me daban por ahí. Y lo que encontraba por ahí. Ay, esto lo están pidiendo. Y sale este... Este icono de aquí. Me lo están pidiendo. Es que lo quiero para mí. No se lo quiero entregar a nadie. Lo voy a fabricar... Y si no me gusta... Se lo doy a la misión. 52 de salud. No es mucho. No es mucho. Pero es mejor que el que tengo. Que me da... 40 de salud. Vale, a ver si es verdad esto que... Vale, es más salud. 8% de daño en general. 5% de daño a animales. Y 1% de resistencia a distancia. Es que me da más salud. Bastante más. Luego resulta que hay una misión, ¿no? ¿Qué misión es esta? No. ¿Por qué? Ah, será porque... Todavía no tengo... Pero sería raro eso, ¿eh? Sería raro que me dijera que tengo una misión que todavía no he mirado. Tiene mucho sentido. Ahí está. Pero tienes el icono. A no ser que ese icono no sea lo que yo creo. Pero yo diría que sí. Este icono es de los que te piden... Este icono es de las contribuciones al clan. Es el mismo. Creo. Creo. No, no es el mismo. Es este. Ah, vale. Creo que ya sé por qué me pone eso. ¿Será porque si lo completo... Completo esta misión? Me falta una contribución para completar esta misión. Vale, la sopa de carne... Con hacer cualquiera de ellas, sopa de carne de Relum. Carne, grasa, de escarabajo, reptante. ¿Dónde están esos bichos? Sí. Ah, esos bichos están en todas partes. Ya sé que son. Aparecen más habitualmente en el bioma de las tierras pantanosas. Pero no me dice nada... De dónde están los mejores. Porque necesito... Suprema. Tiene que ser Suprema. Suprema. Y en la guía de caza no me dice... No, no me dice nada de que los mejores están en tal sitio. Vale, puedo ir a buscar los tierras pantanosas del Bosque de King. Aquí. Aquí. Bioma de tierras pantanosas, aquí. Y aquí también. Vale, puedo probar. ¡Gracias! Se supone que están por aquí. Ahí. Ese. Sí, ese es bueno. Ese no. Pero el que vi antes creo que sí. Ese sí. Y este también. Gracias por estos dones. No. Buena y buena. No, no me interesa. Gracias por estos dones. Exquisita, exquisita. Esto sí me sirve. Vale. Misión... Misionera. La sopa de carne de Red Loom, si no recuerdo mal. Sí. Vale, pues voy a ir directamente a donde hay que entregar la misión, que debería haber... Ah, no me lo dice. Eh... Punta de lanza. A saber dónde está... Punta de lanza. Atalaya infinita. Tiene que estar en azul. Aquí está. No puede viajar rápido durante un combate. Vale. Pues me tengo que ir. Vale, cocina. ¿Dónde está la cocina aquí? En vez de seguir el flujo de... Para fabricar la cocina. Ahí está. Arriba. Recetas, 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 sopa de carne de Red Loom. Exquisita y suprema. Yo creo que con esto... Genera, sopa de carne de Red Loom, suprema. A tope de energía durante 31 minutos. Aumenta la eficiencia curativa. Piel de corteza durante 31 minutos. Tú recibes un 30% menos de daño de los animales y de la RDA. Está muy bien. A sopa esta, ¿eh? Vale, listo. Y otra misión terminada. La gentecita del cielo. Les pondremos nuestras lanzas de tocado. No hay parte 4. Juro. Qué raro, ¿no? Acabó. Ah, no, mira. Dice... Es que la parte 3 todavía no está terminada. Habla con Nefica en el árbol madre. Debería decirle a Nefica cuál ha sido mi contribución a la comunidad de Arranaje. Puede que se termine aquí esta misión. Pues vamos al árbol madre. Vale. Vale, ya está en la... No me lo marca. No como el gente del cielo. Estás por tu cu... Nuestro generoso Sarenthu nos ha ayudado con las ofrendas. ¿Qué te dije? Si muestras aprecio por los demás serás recompensado. Estoy orgullosa de ti, Mayanto. Ahora sí. Completada. Arco largo de cazador magistral. Me ha dado el arco... No. Sí. Me ha dado el arco 76 de daño. No está nada mal. No está nada, nada mal. Hace más daño que el arco pesado. Entonces, voy a quitar... Validad. Puede lanzar flecha rompe... Rompe blindaje. Está mejor. Y encima... Las modificaciones de empuñadura y la de cuerda. Tengo que aprender a fabricar lo que tengo aquí, o sea... ¿Veis dónde está? Diario, diseños... Mira, aquí está el arco que me acaban de dar. No solo me han dado el arco, me han dado también la receta para fabricar el arco. Tengo que aprender a fabricar la parte superior, o la... El más avanzado. La opción más avanzada. Por ejemplo, el arco largo del cazador magistral... Está entre 66 y 131 de daño. Y el que tengo tiene 70... ¿Y qué? 76. O sea, está por la parte baja. ¿Cómo se fabrica el arco de 131 de daño? Me imagino que utilizando materiales de la máxima calidad. Vale, aquí hay que usar un cuerno de cabeza de martillo exquisito. Más cualquier fibra vegetal suprema, mínimo, suprema. Y cualquier rama mínimo, suprema. Pero, ¿qué ocurre si uso una rama exquisita y fibra vegetal exquisita? No sé si eso le afecta o no le afecta. Creo que sí. Habría que mirarlo. Vale, pues ya tengo un arma mejor. No es mejor que el propulsor de lanzas, pero es que el propulsor de lanzas es más complicado de manejar. El arco largo es más fácil de manejar. Y estaría bien tener un arco pesado que haga bastante daño. Vale, ¿puedo fabricar el diario, diseños... No, no se puede fabricar modificaciones. Al menos no por ahora. Puedo fabricar munición, equipo y armas, pero no modificadores ni de equipo ni modificadores de armas. Vale, ¿qué más? Ah, lo del helicóptero. Que me falta el helicóptero escorpión. Eso, reencuentro helicópteros por todas partes. ¿Qué más me queda? Ah, lo del homenaje a Zomi. Fruta de la fortuna exquisita. Mira, esta. Vale. Aparece más habitualmente sobre las cañas de hojas de la fortuna. Las más raras en las copas de las cañas de hojas de la fortuna. Ah, pero hay que esperar a que llueva. Creo. Bueno, voy a buscarlas. Voy a buscarlas, a ver. Necesito una exquisita, o sea, de la máxima calidad. Vale, el problema está en que no te dicen qué bioma puedes encontrarlas. Cañas de hojas de la fortuna. A saber dónde están. La selva, en la alboleda. ¿Qué bioma puede estar? ¿Qué bioma puede estar? ¿Qué bioma puede estar? Si no te lo dice. Ok. Vale, a ver, la fruta esta. A ver si la encuentro. El bioma del bosque espinoso. También hay que esperar a que llueva. Aquí. Y o aquí también. O aquí también. Ya. Es aquí. No dice que estén en lo alto de los árboles ni nada. Simplemente que están en este bioma. Nada más. Así que voy a probar desde el suelo. Mira, ahí está. Estas espinas me hacen daño, eh. Le golpeo. No. Pero pinchan, eh. Hay fruta de concha de sobra. Ahora por las setas. Mira, me vale. Me vale, ¿no? No. 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 ah no me ha prometido que me contaría una historia si le cocinaba un plato especial bien ahora necesito saber dónde está no me acuerdo es que esta es una de las primeras misiones de la antigua a a vale aquí entregar guiso de pescado de relu y aquí la resina de tormenta pero eso no es lo que estoy buscando quizás voy a ir al árbol madre no puede hacer un combate estoy en combate yo creo que es por los pinchos de esto verdad ahora sí vale no sé este no era es que este no era estaba en un campamento no estaba en el árbol madre pero lo que no sé es si cocino el plato a lo mejor me dice dónde entregarlo han pasado muchos años desde que tu pueblo nos visitó y este no hay ningún honor en el mírate recuerdas la primera vez que te vi junto al árbol madre tenías una buena capa de mugre no creo que tuviera tanta porquería encima hasta rifa te vi y pensé que necesitabas ayuda urgente una mano amiga y un cálido afrazo también tenía grandes esperanzas puestas en ti pero si me hubieran dicho lo que ibas a hacer a fría pensado que se habían pasado con el zanque y ahora tenemos una guerra entre manos ¿vas a luchar? ay, ay soy un poco mayor para eso, Mayauntu ya sé que no lo parece pero estaré siempre aquí para lo que necesites los aranajes ofreciremos a esto perseveraremos vale, a ver el plato ese plato lo puedo preparar recetas no no yo creo que tengo que darle los ingredientes no tengo que darle los ingredientes y él lo prepara y él lo prepara Etuwa es una campeona debería liderarnos en la batalla comer echa un vistazo a ver, ¿qué tiene? siempre me ría la cosa este ingrediente a ver no era uno de los que necesitaba pero a ver el guiso de pescado de Redlum no se hacía con esto sí sí, sí pues entonces si si le puedo comprar me lo ahorro ¿estás buscando? venga vete guiso de pescado de Redlum vale, vamos a ver estas aquí está aquí está guiso de pescado de Redlum recolección competente durante 31 minutos obtiene siempre la condición de bonificación por recolección esto es muy bueno y el sigilo aumenta un 35% durante 31 minutos esta esta receta está muy bien y vas a recolectar cosas de nivel superior te comes esto te vas a recolectar y consigues lo que quieres vale vale me interesa saber dónde entregar a ver voy a entregar la del guiso que era por aquí ¿no? es aquí justamente aquí sobreviviendo 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 Honor sobreviviendo Está completado. Está completado. No sé de dónde es, mira lo que me ha costado conseguirla y ahora me la puedo entregar. No sé de dónde es, mira lo que me ha costado. No sé de dónde es, mira lo que me ha costado. No sé de dónde es, mira lo que me ha costado. Y la fruta de la fortuna. Esto ya lo puedo quitar. No sé de dónde, mira lo que me ha costado. No sé de dónde es, mira lo que me ha costado. Antes de ir arriba. No sé de dónde, mira lo que me ha costado. No sé de dónde es, mira lo que me ha costado. Ah, no. No, esta es la base de la resistencia. No, no me lo dice. Qué raro. Es que así es imposible. Y no te dice dónde está, dónde entregar la misión. Vale, esto es carne grasa de bufilope. Oye, esta no es. ¡Gracias! Pues nada, no sé Pues yo creo que ya podría ir A hacer alguna misión secundaria Aquí al norte Vale, porque hay cosas Por ejemplo, todo esto Ah, esto lo hice, esto lo hice Ir aquí, ir aquí A hacer algunas de estas cosas Que están sueltas Espiga-Campana Otra habilidad de los ancestros aquí Vale, puedo ir A hacer viaje rápido aquí ¡Oh! 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 Estos son corrientes de aire Y me meto Voy más rápido Sí Ahí hay algo Fluta del viento A ver, esto es nuevo No, flauta Flauta de viento Las flautas de viento Son un símbolo de equilibrio De la fauna En las llanuras altas Y que hay un botón aquí Y que hay un botón aquí Pero no puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Será que no he aprendido Lo que hay que hacer todavía? ¿Será eso? Porque no puedo hacer nada Nada A ver Ya vaya más rápido Aunque haya que No se vaya directo Quizás se vaya mucho más rápido Entrando en las corrientes ¡No se vaya más rápido! No, no me ataque ¡Ah! ¡Qué pesado! Vale ¿Qué puedo recoger de aquí? Gracias por estos dones Diente de pantera plateada Cuero ligero Y carne magra Y es supremo todo Un retorno Un retoño de Tarsiu Está ahí arriba En marcha, tormenta Eso es lo que estoy buscando Ahí está Mira Otro punto de habilidad ¿Cuántos tengo ya? Cinco Venga Al saquear alguna MP A veces encuentras piezas de repuesto Bueno No las estoy usando Así que Las flechas de caza Ya no se rompen Al impactar Y pueden recuperarse No son tan difíciles De construir Así que Puedes fabricar el doble de munición base De una vez Esto está bien Esto me gusta Venga Todos los navi especialistas En fabricación Quieren compartir contigo Sus mejores materiales Como reconocimiento De tus dotes de fabricación Vale Venga Y ya está Ya no tengo Ya no tengo Punto de habilidad Te ha ido Ahí está Ahí Es un escorpión A ver ¿Cuál era el de la misión esta? Este Justamente Este es el que me queda No veo No veo Tengo que estar muy cerca No vale Cuidado 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 ¿Cómo es que ahí hay? Ah Claro Nada Nada Pierde la oportunidad Como te despistes Un momento Pierde la oportunidad Tienes que acercarte Tienes que acercarte Disparar Y estar justo al lado Cuando dispare Cuando se desestablice Si no Lo pierdes Ya no hay más Ya no hay más Ah, qué pena Ya lo tenía Vale, voy a seguir Ya puedo 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 librar esto Hay varias cosas Bueno Cuando vaya aquí Empezaré a liberar cosas Por aquí Me indica arriba Un retoño Lo que hay ahí Hay varias cosas A ver Hay Una espiga Dos espigas Y una habilidad De los ancestros Aquí decía Que se podían recoger Las semillas Pero todavía No sé cómo Y son para cocinar No sé si es que Al escupirlas Se quedan por el suelo Esto de equipo De Ikran No me sirve de nada Abajo Tiene que haber Una cueva Seguro Nido de coronis El nido De una criatura voladora ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Ahí está Ahí está la espiga ¡Vamos! 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 Ahí hay una cueva, ¿verdad? Sí, es por aquí. ¿Dónde estaba la misión? No, la misión no era. Lo de los juncos. Cualquier junco, para intentar fabricar el arco pesado más potente que pueda. Necesito un junco. Los juncos, los mejores. No ha llegado todavía, pero bueno, lo dejo ahí por si acaso me lo encuentro. Dos de tres. Faltaría lo del chillido. No, 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 no. Ahí. Esto no es un retoño de Tarsio, si no es un Tarsio ya adulto. Y es el que te da... si lo engancha, ahí estamos te da las habilidades de los ancestros chillido mientras vuelas en tu ikram pídele que dé un chillido manteniendo V para infligir daño y desorientar, mira, otra manera de desorientar o de desastabilizar no sé si es lo mismo desorientar a los enemigos en un radio de 75 metros no sé si la combinación de este junto con no lo tengo aquí vale, el chillido junto con me da dos puntos de habilidad con derribo aéreo servirá porque aquí dice escorpiones y sanzones de la RDA desestabilizados y en el otro lado dice desorientados, que no es lo mismo en principio no es lo mismo con este don de los jinetes aren tú el chillido de tu ikram desorientará a enemigos pequeños para darte ventaja como cazador o guerrero pero puedo probar a ver cómo salgo de aquí ahora me falta este que está aquí ah, ya sé dónde está sé dónde está y no lo puedo usar porque es donde está aquí es aquí hay que primero destruir el procesador láser de minerales de nivel 20 así que a ver ahora cómo salgo de aquí ¿puedo salir por ahí? no yo creo que ahí no llego no veo cómo puedo llegar hasta ahí ya verás a que no puedo salir de aquí de por aquí vale activé esto que lo estoy que lo estoy así Aquí no hay salida, por aquí no. Ah, por aquí. Ya está. Esta es la salida. Todo esto está hecho. Podría ir aquí. En marcha, tormenta. Vale, para gritar. Es eso. A ver si funciona la combinación de los dos. No, yo diría que no. Hay que hacerlo. Ahí está, derribo aéreo. Hay que hacerlo así. Cuidado. Sansón. Pero no, el Sansón no me vale. El Sansón no me vale. No, es el escorpión el que tengo que hacer. Sí, es el escorpión. Ni siquiera que haya llegado al suelo, desapareció en el aire. No hay más. No hay más. No hay más. Ha. vale, ahí diré después el otro tiene que estar aquí estación de las promesas pétreas aquí, listo qué raro hoy he pasado por retiro risueño y no había nadie es como si el viento se los hubiera llevado ¿sabes qué les ha podido pasar? no, lo siento ¿habrá sido la gente del cielo? he visto signos de lucha pero nada de metal habrá sido otra cosa espero que estén bien ten cuidado si te diriges ahí puede que haya algo merodeando nueva misión una sombra y una amenaza está cerca del campamento el retiro risueño está aquí ¿qué es? no 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 ¡Gracias! Vale, tiene que estar por aquí ¿Esto es un campamento? Sí Otro nido Si este es el campamento, ¿por qué no se activa nada? Oh, no es esto No, estoy arriba No es aquí Es abajo ¡En marcha, Tormenta! ¡Ya, ya! Retiro risueña Ni RDA Aún así han huido Fueron atacados ¿Pero qué? ¿O quién lo hizo? Vale Ahora investiga el campamento Si hay algo, una pista ¿Qué más hay por aquí? Lo que les atacase Venía del cielo La investigación cometa Césguarrota Busca una pista relacionada con esto Esto no es ninguna pista, ¿no? Parece que un planeatormentas atacó el campamento No la RDA Vale, un planeatormentas atacó el campamento ¿Y esto? Igual tiene relación con... Investiga el nefastequido muerto El jinete huyó Pero dejó aquí su montura Alguien escapó Pero su montura no sobrevivió No atacó para comer ¿Qué estará buscando? Un planeatormentas descendió Y atacó a todos La gente intentó huir ¿Qué iba persiguiendo? Hay que rastrearlo Sigue el olor del planeatormentas El rastro comienza en el campamento Retiro risueños ¿Sí? ¿Dónde? Ah, por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Un planeatormentas muerto ¿Será el que atacó el campamento? ¿Quién te ha matado? Me pregunto si... No, todavía no Me pregunto si... Marcas de garras del planeatormentas Mató a uno de su especie Las marcas del suelo No pertenecen a este planeatormentas Sino a otro mucho más territorial Luchaste con valor, hermano ¿Qué más hay por aquí? Sangre del ataque Y es reciente El cabeza espada es muy poderoso en tierra firme Dañó a su atacante Así que lo arrastraron y soltaron desde el aire Demasiado territorial Hasta para un planeatormentas Lo ha destrozado todo Hay que detenerlo Rastrea al planeatormentas enfurecido El rastro asciende desde el terreno de caza del norte del campamento Un momento retiro risueño Por ahí aquí es donde vive nuestro salvaje planeatormentas registra el cuarto del planeatormentas no sé dónde se refiere ahí arriba ahí placas oxidadas a 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 pero hay que ir a la base ahora se activará otra nueva misión viento negro habla con rinela en la base de la resistencia vale eso ya lo haré a 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 y liberar a esta zona y luego iré a estos puntos de aquí y también aquí liberaré todo esto también en marcha a tormenta ahora no puedo ir viaje rápido y luego liberar eso son vale y tú quién eres y podemos hablar los nadie nos piden que tengamos especial cuidado porque han detectado una cantidad extraordinaria de animales desgastados podrías investigar vale otra vez vínculos rotos más caza de animales desgastados aquí no esta no es es esta en el laboratorio de la sombra de la montaña en el bastión de piedras ahí no he llegado todavía pero bueno ya tengo la misión cuando llegue a esa zona ah está aquí cuando llegue por esa zona ya ya sé que tengo la misión ahí esos estudios en los que te basas están contrastados vale vamos allá a ver si es muy complicado liberar esta parte más torres sísmicas para estabilizar la cosa desactiva los cierres de seguridad de las torres el resto es sencillo no tiene pinta de que vaya a ser muy complicado no tiene pinta de que vaya a ser muy complicado es tan importante no tiene pinta de que vaya a ser muy complicado donde se va a ser muy complicado los cierren de que vaya a ser muy complicado hacen bastante daño ¡Ah! ¡Ata con el enemigo! ¡Ya! Vale, ahora... Sabotea el cierre de seguridad. Es pena que no me puedo subir a los cacharros de estos. Vale, a ver... Ahí. 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 Bien, ahí. ¡ picturea! Tengo que subir. Vale, y lo mismo con este. Tengo que subir. Vale, el modificador del rifle de asalto. Es mejor el que este. 13% de daño a la RDA y 8% de daño a puntos débiles. Mucho mejor. No. Ahora podría... Ah, el campamento este está. Pero claro, está abandonado. No sirve de nada. Ahora. Aquí y aquí. A este campamento. Liberar la zona. En marcha, Tormenta. ¿Te gusta? Una espiga campana y una flauta, que no sé qué hacer con ella. Así que ahí se va a quedar. Así que ahí se va a quedar. ¡Vamos! 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 Esto, ahora esto, y aquí. Ahora, primero aquí. Mira, y otra que liberar, entonces no. Entonces primero aquí, y luego esta parte. ¡A volar! Es otra cigüeña. ¿O los dos? No puede ser, tiene que haber más. Vale, ahí hay otro. Ahí hay otro. Bueno, no hay... No hay mucho. Ya estructura desde el principio. Llega. ¡Tengo a los catadores encima! ¡No puedo ver al objetivo! Me quedan un par de ellos. uno está por aquí vale cerrar las tuberías del tanque de crudo ah si queda uno falta otra allí me estoy quemando vale y dispara el extractor de la torre de perforación y ¡Suscríbete! Ahora sí, voy a ir aquí, aquí... ...o aquí primero, mejor. Después miraré estos dos sitios y liberaré esta zona. Ahí, estaba ahí. Ahora se va. No, aterriza bien. A veces se va. No, aterriza bien. No, aterriza bien. Reposo de la carga. Vale, esto será lo mismo, ¿no? Esta gente quiere cosas. Vale, el contador este de... Ahí, ¿cómo era? De favores, de lo como se llame. No me acuerdo cómo se llama. Vale para los dos clanes, o sea, es genérico. No tienes uno diferente por cada clan. Eso es bastante útil. Vale, lo que quiere es carne, grasa de titán, atronador suprema. No sé si tengo esto. No sé si tengo esto. No, no tengo. Vale, ahora voy a ir. Ahí. No queremos la guerra, pero tampoco nos da miedo. ¡A volar! ¡A volar! Contenedor de municiones especiales ¿Qué es esto lo que me está marcando? Está lleno El informe de hoy es muy largo, los oficiales lo llaman presencia animal perturbadora Pero es más complicado que eso, un descastado Ese bicho nos atacó como un rayo, se cargó mi amp de un bocado Si no fuese por el apoyo aéreo, no lo cuento Aún así pude ver a la bestia de cerca Tenía la firma del departamento de Psyops Correas, tatuajes, ¿de qué van? Pregunté en la cantina y me dijeron que fue un experimento fallido Querían enfrentar a los animales para despejar los yacimientos O al menos eso fue lo que me dijeron Vete a saber Al bicho le faltaba su antena tentacular Seguro que los científicos querían manipularles la mente Para convertirlos en armas, zombies o lo que sea Espero que no empiecen a hacer lo mismo con nosotros Vale, ahí vemos más De lo que están haciendo con los animales Más pruebas Nueva misión en busca de hogar parte 3 Esto era Vale, otra foto Esta es la 3 Tengo la 3 y la 8 por hacer Vale, esta fue tomada en las agujas elevadas En algún punto río abajo desde los escalones de las hermanas Agujas elevadas Aquí Aquí están las 5 hermanas Y los escalones de las hermanas Pues por esa zona Es donde está esta foto Aquí hay una catarata Y aquí está la 1 Aquí hay 2 Entonces podría ser Por aquí O por aquí En algún punto En algún punto río abajo Río abajo Desde los escalones de la hermana De las hermanas Que están por aquí Sí, tiene que ser O por aquí No Este no puede ser Yo creo que tiene que ser por aquí Más o menos Hay un viaje rápido aquí Mira, aquí hay un viaje rápido Podría Marcarlo Y ahora ir Aquí ya he ido Pero es que no No tengo claro lo que es Voy a volver ahí No vaya a ser que sea otra cosa O no he ido ahí No sé Voy tan rápido que ya no sé cuál he visitado y cuál no Si no pone el nombre Será que no lo he visitado todavía A ver, ¿dónde estás? Aquí En marcha, Tormenta Ah, es esto O ya está No había estado aquí todavía Está sonando esto, ¿no? ¿Qué es eso que suena? Ah, vale Vale, vale, vale Es uno de esos dispositivos Que le han implantado Que tengo que quitárselo No pasa nada No te haré daño Calma Quiero ayudarte Ya está Hola Ahora Podría liberar esta zona Ya está las corrientes de aire son bastante útiles pero claro no puedes decidir por dónde ir es otra dehesa 2 ahí hay otro 3 hay 3 y acá dios que tortas ha quedado Falta uno Allí al final Y otro ahí Creo que ya está Inutiliza la trituradora de minerales Y desactiva la bomba de agua Dispara al depósito de fluidos hidráulicos ¡Gracias! Voy a ir aquí a activar el campamento Aquí no hay nada más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! 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 no veo que haya nada a no ser que estaba arriba no en el mapa estaba abajo supone que hay un campamento aquí aquí está campamento navi sombra del recuerdo pero no sé dónde está aquí está un poquito lejos del mapa hasta que no tengas que pensar en ellos a ver tú qué quieres semillas de escupe nubes son las que no sé cómo lo como se consiguen y por último voy a intentar antes de ir a la misión principal estaba aquí voy a intentar encontrar la foto es momento de buscar pelea vale a ver tenemos a la izquierda tenemos una una catarata y hay árboles de la izquierda y y y y y y y y No, ya que esta catarata no es... ¿Será la otra? Sí, la otra es esta. Es esta catarata. Vale, ahora hay que saber de dónde se hizo la foto. Se ha hecho... ¡Ay, se mató! Demasiado alto. Vale, venga. Pero al menos sé de dónde... No, no está muy lejos de aquí, ¿eh? Se ha hecho desde... Más o menos por ahí. Necesitaremos más espacio para los heridos. ¡Gracias! pero si, son el de más arriba vale, sigue desde aquí es aquí, eso está claro pero ¿desde dónde? no hay nada que esté a este nivel ¡Woohoo! ¡Woo! 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 está muy lejos voy alto me parece no, demasiado lejos pero bueno, ya que estoy aquí ¡Woo! ¡Ya! ¡Woo! no, esto no es es esta, esta, que está aquí ¡Woo! ¡Woo! ¡Hia! vale, lo que no sé si me está pidiendo desde dónde se hizo la foto o la foto en sí a ver a ver, me pide localiza la zona de la imagen eso ya está es aquí, eso seguro voy a aterrizar ahí y no veo nada y no veo nada y no veo nada bueno, no veo nada bueno, al menos sé de dónde es ya lo intentaré más adelante voy a ir a la misión principal el pabellón el pabellón Nessing y Minang que son las hermanas se escandalizaron al enterarse de lo del mercado negro de Jardín recordemos que estaban cazando animales solo por los trofeos y me urgieron a que lanzase una ofensiva contra el pabellón vea el pabellón de caza en la cara norte de la madre de los ríos vale, mira, tengo aquí un viaje rápido y ya puedo ir hasta aquí ya de paso en esta zona hay cosas que hacer pero después a volar vale, aquí ya estoy en el pabellón y ahora me dice inspecciona la sala de administración del almacén del pabellón en busca de información sobre las actividades de Jardín o que antes tendré que limpiar la zona aunque lo podría hacer sin sin que me vieran pero eso no es tan divertido ojalá me dieran una bien bien ah ah ¡Ambienta! ¡Sí, ¡cumbre! ¡Viente! ¡Vuelves a una mano! ¡Vuelves a una mano! ¡Vuelves a una mano! ¡Vuelves a una mano que estaba antes! ¡Vuelves a una mano! Al menos ese se ha caído. Normalmente desaparecen. ¡Vuelves a una mano! ¿A dónde habrá ido? Falta este, creo. Es un granadero, cuidado. ¡Oh, hay más gente! ¿Estaba sacando qué? ¿Un lanzamisiles o algo? Estaba sacando algo gordo, ¿eh? A ver, tú, deja de moverte tanto. ¡Ah! 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 Vale. Creo que ya está. Creo que ya está. El código... Ah, mira, hay más gente. ¡No puedes esconderte de mí! ¡Voy a... El código funciona! ¡Estoy dentro! ¡Buen trabajo! ¡Busca algún mensaje! ¡Arco largo de disparo potente! A ver... ¿Será mejor que el que tengo? El de la juego, eh. ¿A quién le gusta esto? ¡Qué asco! Vale. ¿Dónde estoy? Ahí. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Deje de salirnos a cuenta. Se acabó. Entendido. Me retiro a la planta de extracción. Voy a necesitar algo más de espacio para maniobrar. Como veas, cambio y corto. Tenemos que ir a la planta de extracción ahora. Mercer no parecía contento. Quiere que Harding se centre en el objetivo de la RDA. Quizá deje en la caza furtiva. Dudo que renuncie a su alijo, pero me aseguraré de que pierda este. Dice, ve al almacén del pabellón de caza. Lo que va a hacer es quemarlo todo, ¿verdad? No tenemos. Hay un montón de tipos y lo tienen todos tirados por ahí. Hace un frío. ¡Qué pena! La refrigeración parece inestable. Si abrimos las álbulas, provocaremos una buena explosión. Hay gente aquí. Ahí estás. ¡Cuánto ahí! ¡Cuánto trabajo con tu vida! ¡Perdí! ¡Cuánto trabajo! ¡No se anden por la drama! Esto va a ser mejor así. ¡Entraba por aquí! ¡Ah, no lo veo! ¡Ah, no lo veo! Coraza de jinete sesgua. Un peto. De 50 de salud y 15 de daño mientras montas. Lo del 15 de daño mientras montas no me... No me va nada. Pero el peto... Ah, mira, este peto... Que es el que construí antes, me lo puedo quedar. Hueso de titán atronador. Material de fabricación para propulsor de lanza. Vale, primero abre el gas y abre las válvulas de gas. No, una válvula. Otra válvula. Creo que el sistema está apagado. No, es verdad. Lo siento. Tiene un sistema de seguridad. Cárgatelo y reinícialo todo. A botar el sistema de seguridad del pabellón de caza. Allí. ¿Por dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? No. Peligro. Cierre de seguridad desactivado. Se desaconseja reiniciar el sistema bajo ninguna circunstancia. Aperto la llave. Nada más. Y ahora reiniciar, supongo que allí. Aperto la llave. No. Por ahí no. Este lugar desprende olor a sangre. Metal y muerte. ¿Dónde está Hardin? ¿La has encontrado? Se habrán enterado de que estábamos cerca. Y se han retirado. Han hecho bien en huir de aquí. Es desacro. Es desacro. Eigua y A lo reclamó. ¿Para qué quieren unos huesos defilitados? Los muertos son presa fácil. Hardin busca un lugar donde haya más. ¿Un cementerio? ¿La garganta del llanto? Sosul se encuentra ahí. Como intente detenerlos, lo matarán. Solo nos encontrarán a nosotras. Reuniré a los guerreros. ¿Y si voy a la garganta y aviso a Sosul? Pabellón. Responded. El equipo nefastequido ha caído. No me ha gustado su tono. Avisa a Sosul. Nadie más sufrirá por su culpa.